Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Juan Queridos hijos, ¿Quién es el que vence al mundo? Sólo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene en sí ese testimonio. El que no le cree a Dios, hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas, para que sepan que tienen la vida eterna. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo, Pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior, que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo, y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día, Jesús llegó de Nazaret de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría, y el Espíritu Santo descendía sobre Él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Evangelio según San Lucas Jesús, al comenzar, tenía unos treinta años, y era hijo, según se pensaba, de José, que lo fue de Elí, de Matad, de Leví, de Melquí, de Jannaí, de José, de Matatías, de Amós, de Nahum, de Eslí, de Nagai, de Maaz, de Matatías, de Semeín, de Josec, de Jodá, de Juanán, de Resá, de Zorobabel, de Salatiel, de Nerí, de Melquí, de Adí, de Cosám, de Elmadám, de Er, de Jesús, de Eliezar, de Jorím, de Matad, de Leví, de Simeón, de Judá, de José, de Jonán, de Eliakim, de Meleá, de Menna, de Matatá, de Natám, de David, de Gesé, de Obed, de Boaz, de Sala, de Nahasón, de Aminadab, de Admín, de Arní, de Esrom, de Fares, de Judá, de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Tare, de Nacor, de Seruc, de Ragau, de Falec, de Eber, de Sala, de Cainam, de Alfaxad, de Sem, de Noé, de Lamec, de Matusalén, de Enoch, de Jaret, de Maleleel, de Cainán, de Enós, de Set, de Adán, de Dios.